Ayer se cumplieron 30 días ya del fallido operativo en Sinaloa y sigue la duda, ¿habrá un Culiacanazo 2.0? El domingo se cumplió un mes del operativo fallido para detener a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa. El enfrentamiento entre sicarios y fuerzas del orden ha cobrado la vida de 14 personas, entre ellas civiles inocentes. A 30 días de las balaceras desatadas, la ciudad se encuentra en aparente calma, pero persisten las dudas. El boulevard Enrique Sánchez, donde se registraron la mayoría de los enfrentamientos, luce con los comercios abiertos, aunque algunos de estos aún muestran los agujeros en sus paredes, producto de los disparos con armas de alto poder. Tras conocerse que el armamento utilizado por miembros del cártel de Sinaloa en los enfrentamientos eran de origen estadounidense, autoridades de México y Estados Unidos se reunieron para regular el tráfico de armas, pero sabemos que la situación no va a cambiar. La casa marcada con el número 293 del residencial La Alameda, donde fue detenido Ovidio Guzmán, cuenta con una cinta amarilla que impide el paso. La vivienda aún está asegurada por la Fiscalía General de la República. Policías locales y elementos del ejército mantienen presencia con operativos en la capital del estado. Desde un inicio, el gobierno de la 4T defendió la decisión de dejar libres a los narcotraficantes, con el argumento de que ello evitaría la muerte de más personas. Ahora anunció la entrega de un nuevo informe de lo ocurrido y reiteró que frenar el operativo fue la mejor decisión. Incluso pidió que se disculpen quienes manifestaron que a sangre y fuego se mantuviera el operativo. A pesar de los hechos violentos del pasado 17 de octubre, no hubo un solo detenido. Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reiteró que no renunciará a su cargo. Ahora surge la duda. ¿El gobierno federal ya corrigió la estrategia para evitar otro fiasco como el de Sinaloa? No lo sabemos y cabe la posibilidad de que la respuesta sea negativa. Si es así, hay que estar listos para otro Culiacán versión 2.0. Meganoticias, TBC, Eduardo Guzmán.